Vamos Colombia Baila Gaita Bien Ponteña Suena la gaita y con ella baila que baila mi negra Suena la gaita y con ella baila que baila mi negra Simbra su cuerpo pa' allá, desde la fiesta la reina Simbra su cuerpo pa' allá, desde la fiesta la reina Baila Gaita y en Ponteña Baila Gaita y en Ponteña Baila Gaita y en Ponteña ¡Baila Gaita! ¡Bien posteña!